Yoshiko es una muchacha super, mega, hiper, asombrosamente... tonta. Sin metas, sueños, ni nada que le interese. Más que jugar, comer bananas y perseguir a todos lados a su amigo y vecino, Akun. Quien pobre ya no la soporta e intenta convertirla en una persona normal y corriente. Con un futuro común y corriente. Aunque sus esfuerzos por cambiarla le traerán desventuras y malos momentos. Él y varios de sus compañeros intentarán mejorar a Yoshiko. Bienvenido después de tanto tiempo a las 26 curiosidades de Ajo Girl. Ahora sí, a comer bananas. Ay, esperen, eso suena mal. Ajo Girl fue creado por Hiroyuki. Este era un manga yonkoma, es decir, un manga de 4 viñetas. Los comas se usan básicamente para crear historietas de viñetas iguales en vertical. Casi siempre de 2 columnas. Comúnmente se trata de historietas de humor y muchos mangas en sus contraportadas tienen un coma... O capaz que lo tienen entre sus páginas. Aunque otros son famosos solamente por ser comas. Como Lucky Star, Asumanga Dayo y Bigata HK. Debutó en Japón en el año 2012. Más precisamente el 28 de noviembre en la revista Shoukan Shounen Magazine. Hasta que cambiaron de vereda en el 2015 a Besatsu Shounen Magazine. Que finalizó el 10 de diciembre del 2017 con 12 volúmenes. Su serie animada estuvo bajo la dirección de Shingo Takami y Keizo Kusakawa. Este último participó en series como Bleach, Campeone, Domestic Nakanosho, Mayoi Neko Overrun, Sekirei, entre otros. El estudio de animación en donde se realizó es Diomedea Inc. Que aparte de esta serie tiene una joya personal como lo es Domestic Nakanosho. Se la recomiendo. El anime estuvo en emisión desde el 4 de julio hasta el 19 de septiembre del 2017. Cuenta con 12 capítulos de 12 minutos cada uno. Así que si te querés reír un rato, esta es tu serie. En su reparto original tenemos a Oiyuki como Yoshiko Hanabatake. Tomokazu Sugita como Akuru Akutsu. Sayaka Harada como Sayaka Sumino. Sumire Uesaka como Fuki Incho. Y Yoko Hisaka como Yoshihana Batake. Angela fue la banda encargada del opening de la serie siendo esta Senryou Ko-sama. Asimismo la seiyu de Fuki Sumire Uesaka es la que le puso voz al ending llamado Odore Kyu Kyoku Tetsugaku. Una vez hubo una colaboración interesante llamado Magazine Heroines on the Beach. Es un one shoot publicado el 2 de julio del 2014 en la revista Shoukan Shounen Magazine. El mismo es una colaboración entre Hiroyuki, Kouji Seo, Miki Yoshikawa y Hikaru Katsuki. Yoshiko es una gran admiradora del programa Pre-Chure Magical Girl. Es curioso porque tiene la voz de Aoyuki, cuyo papel principal también fue el de una chica mágica siendo Madoka. Sayaka siente mucho lo que se denomina como angustia de la Copa A, pero Yoshiko también lo tiene. Especialmente cuando la presidenta de la moral pública está cerca. Vamos por la mitad. Permítame descansar un poquito. A Yoshiko le encantan las bananas desde que las probó por primera vez cuando era niña. El hecho de que todavía tenga una fruta simple como su alimento favorito enfatiza lo infantil que es. La adaptación al anime comienza y termina con Akun dándole a Yoshiko un uppercut. Los créditos iniciales presentan una broma y terminan con un primer plano de la reacción de alguien ante el chiste. Estos varían con cada episodio. El hábito de Yoshiko de andar medio en topless o completamente medio desnuda, además de mostrar sus panties, podría haber sido tan erótico si no fuera por su pura estupidez y su desvergonzado deseo de seducir a Akun. Las motivaciones para estudiar de Akun son su familia no es rica, está preocupado por su hermana y no quiere terminar como Yoshiko. Ni con Yoshiko. El título tiene un spin-off llamado Tenshi Girl, un one-shoot que se centra en su mino en el que una banana parlante la convierte en ángel para simplemente salvar el mundo. También nos enteramos que Akun no tendría problemas en casarse con ella. Pobre Yoshiko. ¿Para cómo que una banana parlante la convierte en ángel? Yo quiero de lo que fuma este tipo. Hiroyuki, el mangaka, admitió que basó a Ryoichi, o sea, Ryoichi, Kurosaki, el rubio, ese, ¿entendés? Bueno, ese. Se basó en Ichigo Kurosaki de Bleach. A lo largo de la serie nunca se menciona el nombre real de la presidenta y siempre se hace referencia a ella, por supuesto. Por eso lo de Fuki Incho. Cuando Yoshiko arrastra a los tres niños a un espectáculo de Pachi Ranger, el atractivo final parece el título del tema de apertura de Kyo-kyo-senta-go-go-bi, lo que en esta parte del mundo sería Power Rangers Life Speed Rescue. A la velocidad de la luz. Gracias a las payasadas de Yoshiko, Akun ha terminado atrayendo el cariño de la presidenta disciplinaria y su profesora de aula. Por no hablar de la propia Yoshiko. Es un harén no deseado. Yoshiko es la propaganda ambulante de la importancia de la educación y el daño de una vida ociosa. Incluso los niños muy pequeños lo notan. Dado que el género de esta obra es comedia, no es de extrañar que a todo el mundo le encante... ¡GRITAR! Perdón. Si el anime mangaka santo asistan santo le ves un parecido con el arte de esta serie, déjame decirte que tienen el mismo creador. También es el creador de Kanoshomo Kanoshou y Doujin Work. Si el video le gustó, denle like, suscríbanse para más contenido así y activen la campanita porque el próximo será Love Live School Idol Project. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!